Este domingo con todos los amigos Nos vamos para el campo a comer la barbacoa Y nos reunimos con un montón de gente Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas, las gaseosas La salsita, las costillas, buena carne La parrilla, el carbón y el chile con La barbacoa, la barbacoa Cómo me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa Cómo me gusta la barbecue Qué ricos los chorizos parrilleros ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Qué ricas las salsichas a la brasa! ¡Ay! ¡Las salsichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! Que el fuego es este vino de garrafa ¡Ay! ¡Este vino de garrafa! Voy echando leña al fuego Y siguiendo con el fuego Cuando quieren darse cuenta Las parejas se calientan Y no pueden esperar La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue A mí me gusta La carne que está tierna Muslitos y pechuga Y hacerlo vuelta y vuelta Mientras los otros Que comen que da miedo Disfrutan como locos Chupándose los dedos La vecina que es muy mona Toma el sol en la tumbona Yo le saco algo sencillo Pero tiene el solo mío Que le gusta mucho mal La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa, la barbacoa Como me gusta la barbecue Que rico los chorizos parilleros Todos Los chorizos parilleros Que ricas las salchichas a la brasa Las salchichas a la brasa Que buenas las chuletas de cordero Vamos Las chuletas de cordero Que bueno es este vino de garrafa Que es este vino de garrafa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas las gaseosas Las salsitas Necesitan las costillas Buenas carnes La barbilla El carbón Y el chuletón Las chuletas de cordero Mamá Dos chorizos parilleros Mamá Dos salchichas a la brasa Mamá Que ricas Este vino de garrafa Mamá La barbacoa La barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa La barbacoa Como me gusta la barbecue La barbacoa La barbacoa Como me gusta la barbecue Gracias por ver el video.